Le echamos a ir a mí al teléfono, mi compadre conmigo quiere ese tema. Para filmación, filmaciones, Álvarez, ahí está el saludote, bien especial, con todo cariño. A papá, el novio, que le gusta un chingo este tema, complaciendo, compadito, se llama el Coyote de Cuajín. Para nuestras familias, les damos el tema, ya está rato que llegamos, complaciendo, los partiditos. Para nuestras familias, los partiditos. Y esto no es una piedra, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. Y esto es lo que yo quiero, que el cuerpo no va a pasar. ¡Muchas gracias! En un piso de la verdad en mi vida Se me llena en la luz Porque uno me pone a la vida Por el rey, por el rey, por el rey Se me va a caer y se me va a caer ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá! Como a cantar, como a cantar, como a cantar, como a cantar, yo te sé que es un ser En el 74, el rito ahora es campeón ¡Fapilla Loyola! ¡Fapilla Loyola! La bienza de uno de la que, a visitar sus amigos, el excedente de Guadalajara se le dijo ¡Fapilla Villalba! ¡Es eso! Y la vio Pedro Flores, aunque no viste en la mano, ni le hablaba de hecho, pero con ellos se mató ¡Fapilla Loyola! ¡Fapilla Loyola! ¡Fapilla Loyola! Don%%%%%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&&%&&%&%&%&&%&%%&&%&&%&&%%&%&&%&%&&%&%&%&%&$%&&%&%&&&&%&%&%&&% qualifying LED Con un sabate, se ilocamó la brigada, pa' que nadie los problema, que no toquen y arreglada. Para las familias Ramínez, familia Villalba y el Sanz, saludos, 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 saludos.